Mi sueño es que Argentina sea campeón del mundo. Desde siempre, la Serenísima alimenta tus ganas de crecer y de vivir. Y por eso, también alimenta tus sueños. Hoy, tu mayor sueño es ver a Argentina campeón. Nosotros, los que hacemos la Serenísima, lo compartimos con vos. Alimenta tu vida. Cree en tus sueños. Viví Argentina. Comienza el juego. Sarampión mueve la pelota. Sale al paso. No me importa y pierde. Sarampión gambetea con no quiero, no quiero, no quiere y muerde el polvo. Sale al paso. Estoy bien y voy mañana. Estoy bien. Está mal y voy mañana. No se decide. Y solo queda la gran esperanza. El genial vacuna. Sarampión patea y vacuna, ataja, salvando la valla. ¡Qué partido! Vacune gratis a los chicos contra el sarampión. Aunque ya lo hayan tenido o ya estén vacunados. Del 18 al 30 de mayo. Para que los chicos ganen. La Serenísima organiza la Copa Cree en tus sueños. El primer torneo nacional infantil de fútbol 5. Porque en el año del mundial, los chicos también son protagonistas. Este martes en el noticiero de Santo, la muerte de Yabrán. La jueza está convencida que se trató de un suicidio y cambiaría la carátula de la causa. ¿Fue presionado para quitarse la vida? Vecinos olvidados. Santo escuchó los reclamos de la gente de Monte Grande. Y en asuntos de familia, hijos machistas. Las madres son las responsables. El noticiero de Santo. A las 13 por el 13. Shell lleva a 200 argentinos al mundial con viajes, traslados, hoteles 4 estrellas y entradas para ver los partidos de Argentina. Ah, y después, los analizás personalmente con José Pekerman. Participá de esta espectacular promoción. El noticiero. Sí, sí. ¿Café con leche, no? ¿Tú el café olé? No, no, no. ¿Para tu café olé? Olé. ¿Olé? Repetí a ver más. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Hola. Cada día te quiero más. Oh, Argentina. Argentina está en Francia. Y Consolidar está con los argentinos. No puedo parar. Yo casi olé. Consolidar, el futuro en primer lugar. Y queremos mandarle un gran saludo, especialmente a esa barra de amigos que se juntan todos los días en las 24 horas. Más o sea de los saludos. Sí, exactamente. Eso fue para nosotros. Ah, escuchame, si hay 500.024 horas en el país. No sea negativo, Miguel. Pero eso fue para nosotros. Es mi querido amigazo, Fatino, que yo siempre lo llevo en el taxi. Eh, taxi, joya. Nunca taxi. La barra de la tele, martes de 19 horas por el 13. La tele. ¡Gracias!